Saludos, bienvenidos señoras y señores, muy buenas tardes. La huelga del transporte por carretera, aunque empieza a tener ya sus primeros efectos, sobre todo en alimentación y en las gasolineras, aún provoca más psicosis entre los consumidores que otra cosa. Mientras la patronal y los sindicatos del metal han arrojado hoy un jarro de agua fría a las autoridades que confiaban en que este sector pudiera absorber a los desempleados que está dejando la construcción. Desde el sector metal les han dicho que es imposible. Menos mal que en medio de la crisis los españoles parece que hemos hecho una pausa para ocuparnos de la selección española que esta vez no defraudó, sobre todo por el asturiano David Villa que marcó 3 de los 4 goles frente a Rusia. Por ahí va a pasar nuestro informativo que comienza con estos titulares del día. Las pescaderías ya han comenzado a notar los efectos de la huelga. La parrocha o la sardina comienza a escasear. Muchos consumidores aseguran que de momento encuentran de todo en los supermercados, aunque otros afirman que les resulta complicado encontrar frutas y verduras. Por otro lado, cuatro gasolineras obetenses situadas en el casco urbano aseguran que se están quedando sin combustible. La patronal del sector del metal y los sindicatos UGT y comisiones advierten de que la industria no puede absorber los excedentes laborales de la construcción y demandan medidas sostenibles para paliar la crisis. Aseguran que España no puede competir en precios y por lo tanto necesita crear otro modelo productivo basado en la especialización, la incorporación de tecnología y una política energética favorable. La crisis también afecta al sector hotelero. Las materias primas se incrementan y los clientes no siempre están dispuestos a aceptar los costes. Desde la Unión Hotelera son optimistas y creen que este verano tendrán el mismo nivel de ocupación que en otras ocasiones, aunque eso sí, los clientes consumirán menos, según un congreso que hoy se ha iniciado. Un incendio afecta a una vivienda esta mañana en la calle Capitán Almeida de Oviedo. Los bomberos tuvieron que sofocar un fuego en una vivienda donde residían nueve personas. Se desconoce el motivo de la combustión, pero los bomberos sospechan que pudo deberse a un cigarrillo en una habitación y la acumulación de ropa, lo que facilitó la propagación. La expectación ante el partido que el próximo domingo puede decidir el ascenso del Sporting se desborda. Esta mañana el club ponía a la venta las 6.000 entradas disponibles y las agotaba en tres horas. Muchos aficionados pasaron la noche en los alrededores del Molinón para asegurarse los primeros puestos en esta cola. Como decíamos, los consumidores y las pescaderías ya han comenzado a notar los efectos de la huelga del transporte por carretera y de los pescadores. La parrocha o la sardina comienzan a escasear en las pescaderías. Y es que los armadores, los pescadores asturianos y los transportistas se propusieron desabastecer los mercados y parece que poco a poco lo van a lograr. De hecho, hay pescaderos que apenas si tienen género que vender. Además, la flota de Bajura ha decidido unirse a la huelga, aunque su paro no será en principio indefinido, sino que durará solo hasta el jueves. Parrocha, sardina o jurel son algunos de los pescados que empiezan a escasear en las tiendas. No se sabe bien si por la huelga de pescadores o por la de los transportistas, pero lo cierto es que hoy, en el mercado, los asturianos han empezado a notar la huelga. A mí me gusta más el pescado, menudo, que ya no hay, ¿eh? Lo que no hay es ni a qué le llamáis parrocha, ni jurel, de eso ya no hay nada. Hombre, bueno, por favor, es que es exagerado, no hay nada. No hay nada que echar mano, es que yo no hay nada, nada, nada. Pues yo tengo un restaurante y vengo por Virreyes, Lubina, hoy había muy poca cosa, llevo unas almejas y poco más. Claro, claro, hay mucho menos pescado. Sobre todo el pescado menudo que traen de Andalucía, nada, de eso no hay nada, está todo vacío. Por su parte, armadores y pescadores asturianos se propusieron la semana pasada a conseguir desabastecer a las pescaderías a partir del fin de semana y parece que lo están logrando. Y es que hay quien mañana ya no tendrá género para vender. Mucho, como que no hay nada, es que no hay nada, poco no, no hay nada ya. Nosotros acabamos lo que tenemos y mañana ya no podemos abrir. ¿Ya no pueden vender mañana? No. Y como no se arregle, toda la semana. Será lo más fácil. Hombre, en principio hay poco, hay muy poco, están entrando muy pocos barcos y a eso añade la huelga de transporte, la cosa está complicadilla. En lo que respecta a la flota de Bajura, se mantendrá amarrada hasta el jueves. Con esta decisión, la flota artesanal española se desmarca del paro indefinido convocado por la patronal Cepesca y la plataforma de defensa del sector pesquero. Aunque la flota artesanal y la gran patronal mantienen posturas diferentes, las reivindicaciones son similares. Que el gobierno cumpla los compromisos financieros suscritos, que se rebajen sus cotizaciones sociales, que bajen las tarifas portuarias o que se les compensen por las subidas de los combustibles. La otra huelga que está haciendo Mella en la cesta de la compra de los asturianos es la de transportes. Aunque muchos consumidores aseguran que de momento encuentran de todo en los supermercados, otros aseguran que les resulta ya complicado encontrar productos frescos como yogures, frutas y verduras. De hecho, las propias empresas de alimentación han asegurado que si el paro se prolonga, los productos perecederos podrían empezar a escasear antes de que acabe esta semana. Los ganaderos han asegurado que tendrán que tirar la leche si no se reanuda la recogida. Y hoy, 137 camiones han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil, aunque en algunos centros, como Mercasturias, solo han entrado productos regionales. Un día después de que comenzara la huelga de los transportistas, hay quien ya empieza a notar que no solo falta pescado en las tiendas y los supermercados, sino que también no hay otros productos frescos como fruta y verdura. En pescado y en cosas de fresco lechuga y de esas cosas falta bastante. Pues sí, claro, sí, 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 se nota mucho, sí. Hay poco pescado, las verduras casi no hay ninguna, sí, se nota, se nota. Sí, faltan ya bastantes. ¡Joder! Que sí se nota muchísimo, hija. Increíble. Es increíble. Pues en pescado no hay nada. Dos truchinas y comida, pues nada, marcho sin, no tienes fruta ya, no tienes, se está agotando todo. Sin embargo, los hay que aún no han notado que falte nada y aseguran que las estanterías están llenas como siempre. Eso sí, ante el temor de que la huelga se prolongue, son muchos los que han querido llenar la dispensa. Pues no, de momento no me parece que falte nada. Yo, por lo que venía, encontré de todo. Yo estoy comiendo todo el día nomás, no estoy comiendo para otros días. ¿Y sin ningún problema? No, sin ningún problema. No sé si ayer, porque ayer no he ido, pero ahora está bien. No, la verdad es que no, pero creo que en otro super sí, ¿eh? Sí, aquí yo creo que no. El pescado hay poco, pero el resto de las cosas, las estanterías están llenas. Lo cierto es que las empresas de alimentación han asegurado que si el paro se prolonga, los productos perecederos podrían empezar a escasear antes de que finalice la semana. Esta huelga ha empezado a afectar a algunas gasolineras que tienen dificultades para ofrecer abastecimiento. En Oviedo, los surtidores de San Claudio han tenido problemas al no llegarles la cuba para cargar y de prolongarse la huelga, los problemas serían sobre todo para las gasolineras situadas en zonas urbanas. Sin embargo, por el momento no hay motivos de alarma. A pesar de ello, muchos ciudadanos están llenando sus depósitos por lo que pueda pasar, sobre todo, los que utilizan el coche habitualmente para trabajar. En Oviedo, estaciones de servicio como la de San Claudio han tenido problemas de abastecimiento. La cuba para llenar los surtidores no ha llegado a tiempo, pero otras gasolineras como las de Las Palomas, la zona de Buenavista o San Esteban de las Cruces aseguran que no hay ninguna alarma. Hasta este momento no tuvimos absolutamente ningún problema con el abastecimiento. De gasolina tanto como de gasolina. Abastecimiento normal, todo lo que se necesite. Durante ocho días está previsto todo lo que se necesite. Todo, 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 sin ningún obstáculo. Para eso está la Guardia Civil, para escoltar los vehículos. Nadie no se puede asegurar, puedes pedir, pero si viene, viene. Si no viene, pues... En principio, los paros no deberían producir desabastecimientos porque las compañías operadoras de combustibles tienen contratado el transporte con una flota de camiones. Otra cosa son los incidentes derivados de piquetes en las carreteras. Los ciudadanos, sobre todo los que utilizan el coche para trabajar, llenan sus depósitos, por si acaso. Y lo necesito para ir a trabajar. Entonces, tengo lo justo para hacer medio trayecto. La preocupación me la dio hoy por la mañana cuando piquen dos, me dijeron que no había y que estaban esperando repostar gasoil. ¿En qué dos gasolineras no había? Pues no había, en una que está a la entrada de Oviedo viniendo de San Claudio y en otra que está en la Plaza Tejeiro. Y por si acaso estoy echando, por si acaso nos quedamos sin gasolina, sí. ¿Por qué trabajas o no puedes estar? Sí, claro, trabajo por las noches y tengo un coche para trabajar. Entonces, claro, tengo miedo quedarme sin gasolina y no puedo ir a trabajar si no. En Oviedo, en los alrededores, solo en San Claudio nomás, que no hay combustible. De ahí no veo ningún otro problema. Trabajo el día y la noche, entonces, bueno, por la noche no tengo ningún problema. O sea que por si acaso hay que cargar, ¿eh? Sí, en eso estamos. La Asociación de Estaciones de Servicio del Principado ha señalado que tiene orden de las petroleras de que si se producen casos de escasez de carburantes se debe garantizar el suministro, aunque para ello sea preciso escolta. Y en medio de este panorama, la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, ha hecho hoy un llamamiento al diálogo y a la negociación para solucionar este conflicto de los transportistas que están atravesando, dijo, un momento delicado por el precio de los carburantes. Migoya también ha abogado por no crear alarmas innecesarias a los consumidores por el abastecimiento, al menos de momento. Ser en este momento responsables, entender la problemática que hay en el sector del transporte, pero apostar porque haya una solución por la vía del diálogo y de la negociación. Hay abierta una vía de negociación entre el Ministerio y las principales asociaciones representativas del sector y la patronal, y por lo tanto apostar por esa vía de negociación y de acuerdo que dé una salida satisfactoria para los intereses de todos. La patronal del sector del metal, Confemetal, y los sindicatos UGT y comisiones obreras han arrojado hoy un jarro de agua fría a las pretensiones tanto del gobierno central como autonómico que pretendían recolocar a los parados de la construcción en otros sectores como ese, por ejemplo. Patronal y sindicatos del metal han advertido de que la industria no puede absorber los excedentes laborales de la construcción y han demandado medidas sostenibles para paliar la crisis. Según comentaron, España no puede competir en precios y por lo tanto necesita crear otro modelo productivo basado en la especialización, la incorporación de tecnología y una política energética favorable. El sector del metal puede ser el relevo a la crisis de la construcción, pero es imposible que la industria asuma todos los puestos de trabajo que perderá este sector. Así piensa Manuel Fernández Lito, secretario de Organización de la MCAUGT. Según él, el gobierno de España debe tomar medidas para que haya una política energética al servicio industrial, trabajadores cualificados y un mayor esfuerzo en tecnologías. Pretender, como discurso, lo he oído más de una vez a alguna gente, que la pérdida de empleo en el sector de la construcción lo va a absorber la industria, eso es absolutamente imposible. Una política energética diseñada y al servicio de la actividad industrial, aparte también al servicio de los consumidores, una mayor cualificación de los trabajadores y las trabajadoras como un elemento de mejora de la competitividad, una mejora en la gestión de las empresas, fundamentalmente teniendo en cuenta que el 80% de nuestras empresas son pymes, y también un mayor esfuerzo en innovación. La escasez de cualificaciones está teniendo un impacto negativo, lo que puede deteriorar la competitividad de muchas empresas. La Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo, que se creó en el 2003, quiere dar respuesta a esta situación. De hecho, ha formado en los últimos ocho meses a más de 74.000 trabajadores. En España ya no podemos competir con otros países emergentes en temas de precios y salarios, no queremos además eso, pero sí que tenemos que competir en innovación y en tecnología, y eso solamente lo puede dar el que los trabajadores tengan una cualificación cada vez mejor. Con esfuerzo formativo se pretende mejorar la empleabilidad, apoyar a las empresas y fomentar el desarrollo de técnicas de gestión. En este mismo acto, el comentario en los corrillos de empresarios y sindicatos será la posibilidad de ampliar el horario laboral de 40 horas a la semana a 65. El secretario de Organización de UGT, Manuel Fernández Lito, considera imposible que se pueda alargar la jornada laboral en España, como proponen algunos países de la Unión Europea. Señaló que esto en nada beneficiaría al país, y que su sindicato seguirá defendiendo la reducción de la jornada de trabajo, más que el aumento, como una prioridad. A esos países, llamados emergentes, que no tienen horario de ninguna clase, que trabajan todas las horas que sean necesarias, que no hace falta ni siquiera que sean extraordinarias, porque aumentando la jornada, pues evidentemente ya no tienen el carácter extraordinario, y que son una amenaza para los países que tienen un mayor estado de bienestar social. Nosotros, yo hablo por mí ahora, vamos a seguir defendiendo reducción de la jornada laboral, y desde luego crecimiento real desde los salarios por encima de los IPC. Eso lo tengo clarísimo. Pues de construcción seguimos hablando, ya que el Partido Popular ha pedido hoy la dimisión de la directora de la Sociedad Autonómica, Bipasa, María José Evia. Los populares realizan esta petición porque aseguran que ha incumplido su compromiso de construir 900 viviendas en tres años, al entregar solo 73, es decir, el 8% de lo que debía entregar. También acusan a la directora de mentir en una comisión de vivienda en relación a una sentencia sobre el caso de trato vejatorio que se dio a los trabajadores de Bipasa. La segunda cuestión que solicitamos es o la dimisión o el cese de la directora gerente de la empresa Bipasa. Y quiero explicar muy bien las razones, porque la razón fundamental, evidentemente, es consentir esta situación y ampararla, pero es que hay una segunda razón, es que la directora general ha mentido en el Parlamento Regional y ha dado información falsa a nuestro juicio al Grupo Parlamentario. Señalar que la empresa Bipasa, yo creo que lo sabe todo el mundo, ya ha sido sancionada por un acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en concreto, por cometer una infracción muy grave prevista en el artículo 8.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esta sanción se impone por la conducta por parte de un responsable de personal en la empresa de trato vejatorio hacia los trabajadores de Bipasa. Al día de la fecha del compromiso que se asumió por parte de Bipasa, por tanto, del Principado de Asturias, de entregar 300 viviendas al año, ya sea promovidas, licitadas o construidas, al día de la fecha tenemos que hacer un balance de fracaso. Hasta la fecha Bipasa, y si hablamos de la labor de entrega, tras tres años, desde el 2005 a 2008 solamente, ha entregado 73 viviendas en Valgrande, Avilés. La crisis y la subida de los combustibles de la que les estamos hablando en este informativo también afecta, cómo no, al sector hotelero. Las materias primas incrementan su precio y los clientes no siempre están dispuestos a aceptar ese incremento de costes. Pero a pesar de esa crisis, el español medio aún se resiste a quedarse en casa en vacaciones, según la Unión Hotelera. Son optimistas y creen en esta asociación que los hoteles y restaurantes asturianos tendrán este verano el mismo nivel de ocupación que en otras ocasiones, aunque eso sí, tienen claro que los clientes van a consumir menos. Lo importante es ofrecer productos innovadores que atraigan a los clientes y de eso se hablará hasta mañana en el Congreso Nacional de Innovación en el sector hotelero que hoy se ha inaugurado en Gijón. La actual crisis y la subida de los hidrocarburos también afecta al sector hotelero, ya que dependen de sus proveedores. Según el presidente de la Unión Hotelera, las materias primas se incrementan y no todos los clientes están dispuestos a aceptar los costes. Los hoteles somos un pequeño barco en el océano que también dependemos de los hidrocarburos, también nuestros proveedores dependen de ellos, con lo cual nuestras materias primas suben. Esos costos no somos capaces de repercutirlos, lógicamente, a nuestros clientes porque en principio no acepta ese aumento posible de los costos, con lo cual nuestros márgenes se van reduciendo y, bueno, es un tema que tenemos que intentar paliar, pues a lo mejor buscando más clientes y fidelizándolos con innovación. A pesar de todo, la Unión Hotelera está optimista. El español aún se resiste a quedarse en casa en sus vacaciones, pero mira mucho más el bolsillo y, por tanto, consume menos. Así lo han señalado durante la inauguración del II Congreso Nacional de Innovación que se celebra en Gijón, a la que asistió el director del Instituto de Turismo de España, Antonio Bernabé. Vamos a seguir colaborando estrechamente con los empresarios y con el Gobierno del Principado de Asturias para que el turismo siga representando este porcentaje importante que ya supone para el PIB de Asturias, de más del 10%, que siga creciendo en cuanto a empleo en el conjunto del empleo de Asturias, ya está por encima del 12%. Durante el Congreso se hablará de nuevos productos innovadores para agradar a los clientes cada vez más exigentes y fidelizarlos. El jurado que mañana va a fallar el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades se ha reunido hoy para escoger entre 25 candidaturas que optan al galardón. Google y la agencia fotográfica Magnum son los finalistas del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2008, aunque Google, el buscador de Internet, se perfila como favorito para obtener el galardón. Google está considerado el mejor buscador de la historia de Internet y permite a millones de usuarios de todo el mundo acceder a conocimientos e información de forma rápida y organizada. Por su parte, la agencia Magnum, finalista en las dos ediciones anteriores del premio, está considerada una de las agencias internacionales de fotografía más prestigiosas del mundo. Difícil lo tendrá una vez más el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que ha comenzado sus deliberaciones. Entre las 25 candidaturas presentadas se encuentran el periodista Bob Woodward, el líder del mayo del 68 francés, Daniel Convendic y la Wikipedia. También un español, el periodista Manuel Leguinetche. Hay una mayor presencia de comunicadores y quizá menos del flanco de Humanidades, pero hay gente muy buena como Woodward, Bob Woodward de Washington Post o Leguinetche, Google, sobre todo, nombres sonoros, Convendic, Ferran Adrià, en fin, hay muchísima gente importante. Vamos a tenerlo complicado, ¿no? Normalmente nos damos todos cuenta de quiénes son los favoritos cuando han transcurrido ya tres cuartos de hora de reunión. Hasta ese momento yo creo que nadie sabemos por dónde van a ir los tiros. No, no tengo... Sí tengo favoritos, pero yo creo que ahora no es el momento de decirlo, ¿no? Porque además siempre vengo a estos jurados con la mentalidad abierta de que me convenzan de que estoy equivocado en las ideas que tengo, ¿no? Antes del inicio de las deliberaciones, los miembros del jurado siempre se muestran cautos y declaran apostar por alguna de las candidaturas presentadas, a excepción, esta vez, de González Ferrari. Pero yo creo que Manuel Leguinetche y la Universidad de Navarra son una pareja que en la comunicación y en las humanidades de este país han tenido una importancia trascendental. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que alguna institución y algún periodista español se lleve el premio y desde luego yo voy a pelear hasta el último minuto por ellos. El año pasado el premio recayó en las revistas científicas Science y Nature que lo obtuvieron de manera conjunta. Un incendio sorprendía esta mañana a los vecinos de la calle Capitán Almeida. En Oviedo, los bomberos tuvieron que sofocar un fuego en una vivienda donde residen nueve personas. Se desconoce el motivo de la combustión, pero los bomberos sospechan que pudo deberse a un cigarrillo mal apagado en una habitación y a la acumulación de ropa y otros objetos, lo que facilitó la propagación. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos, solo se quemó una habitación, aunque el resto de la vivienda resultó afectada por el humo. Poco antes del mediodía, los vecinos de la calle Capitán Almeida de Oviedo se sobresaltaron con un aparatoso incendio. Ardió el colchón de una habitación de una casa donde residen nueve personas de etnia gitana. El incidente se saldó sin heridos. Los bomberos creen que el fuego se pudo provocar por un cigarrillo. Es un piso que está montonado de ropa, todas las habitaciones, mucho desorden, mucha acumulación de todo, de basuras y sobre todo de ropa. Entonces, dicen que fuman, que si no sé qué, bueno, cuentan una versión, una historia, pero bueno, fácil con un cigarro, si son fumadores, muy fácil, pero con un cigarro, con cualquier cosa. Los bomberos consiguieron sofocar el incendio en poco tiempo, ya que estaba claro el foco del fuego. Solo se vio afectada la vivienda que originó el siniestro. Bueno, tampoco se notan mucho las diferencias, porque bueno, quemó una habitación, un colchón principalmente, y el mueble de la cama, y el resto, ropa que tenía cerca, pero el resto de la casa, pues, efectos del humo, pero quiero decirte que no se notan demasiado las diferencias. Al lugar de los hechos, acudieron dos camiones de bomberos y varios coches patrulla de la Policía Nacional que cortaron la calle Capitán Almeida. En menos de media hora, la situación quedó totalmente controlada. En Oviedo, también, el alcalde de la capital, Gabino de Lorenzo, y el rector de la Universidad, Vicente Gotor, se han reunido hoy en el Ayuntamiento por primera vez desde que este último tomara posesión de su cargo hace una semana. Se trata de una reunión protocolaria entre ambas instituciones que tienen vigentes numerosos acuerdos en materia educativa. Hace unos días, el alcalde obetense opinó en contra de crear nuevos campus universitarios en otras localidades asturianas, y es de prever que en este encuentro del que no ha trascendido información alguna, se hayan tratado asuntos como ese. Más de 30 proyectos de arte digital e interactivos se exponen en el Centro de Arte y Creación Industrial de la Laboral. Esta es otra de las muestras de tipo vanguardista de este centro, en este caso denominada Banquete, Nodos y Redes, que plantea un conjunto de reflexiones críticas y experiencias participativas para explorar ese patrón común que es la red. Desde principios de los años 90, el proyecto Banquete explora las relaciones entre los sistemas biológicos, sociales, culturales y tecnológicos, evolucionando como una red de colaboraciones entre artistas y científicos, humanistas, tecnólogos y activistas. Su objetivo es fomentar el diálogo entre las ciencias y las humanidades, y está compuesto por obras fotográficas, vídeos, instalaciones de realidad virtual, acciones robóticas de vida artificial o proyectos de net art. La muestra permanecerá abierta hasta noviembre y en ella participan los artistas asturianos Pablo Armesto, Alfredo Colunga y Pablo de Soto. Estamos ya en nuestro tiempo de entrevista. El magistrado David Ordóñez y profesor de la UNED en Asturias acaba de publicar la obra El cosmopolitismo judicial en una sociedad global. Verán, en ese libro se aborda especialmente la situación de la justicia ante los retos de un mundo globalizado como el que tenemos ahora. Lo que propone es la intervención de los jueces en la gobernabilidad para garantizar los derechos de las personas a través de un diálogo entre las distintas instancias, las nacionales, las supranacionales o incluso las universales. Asegura este juez que por ahora no existe un organismo internacional vinculante que esté por encima de todos los estados, un mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos de las personas. Hablamos de ello con David Ordóñez, que está hoy con nosotros, al que saludamos de forma inmediata. David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, háblenos en principio de su libro, como umbral. Preséntenos su libro. Bien, muchas gracias por la entrevista. Pues yo, como cualquier ciudadano, me planteo ante la globalización ver qué es y qué significa. Qué significa, por ejemplo, las nuevas tecnologías, los transportes, el flujo de capitales, el flujo de personas, la migración, etcétera. Todo esto que nos rodea. Y veo cuáles son las actitudes que se pueden adoptar ante esta globalización. Ahí yo creo que básicamente tres actitudes. Una, la de la avestruz, decir, pues no existe o a mí no me concierne. La segunda es la de la ira, pues eso me parece mal, estoy en contra y todo lo que tenga que ver con la globalización, pues sería como cuando nos enfadamos cuando llueve. Y la tercera actitud, probablemente la más realista, la más razonable, a mi juicio, es si esto es algo que está ocurriendo, algo habrá que hacer para enfrentarnos a esto, que yo creo que es un reto. Y entonces, como ciudadano, me he planteado eso y también como mi profesión me dedico a juzgar y a hacer cosas con casos, pues digo, ¿qué podríamos hacer en esto de la globalización? Bueno, teniendo o partiendo de una serie de premisas, la globalización tiene que ser una globalización pensada por sociedades democráticas, sociedades en las cuales hay que votar, pero también hay que gobernar y hay que decidir controversias. Precisamente en ese ámbito es para lo cual yo he tratado de aportar algunas ideas sobre qué pueden hacer los jueces. Bueno, ¿podemos oponernos realmente a la globalización, cree o no? Bueno, si usted se puede oponer, por ejemplo, al mal tiempo, a las contrariedades de la vida, pues sí, pero yo creo que la globalización es el contexto que nos ha tocado vivir. Debo recordar, yo así lo pienso, que es la mejor sociedad en la que podamos haber soñado y que podemos vivir, pero como toda la vida tiene sus propios problemas y complejidades. Por tanto, yo creo que no es que podamos oponernos, sino que hay que responder a esa situación con imaginación y cada uno haciendo lo que sabe hacer. Hablábamos en la introducción de que propone la intervención de los jueces en la gobernabilidad. Efectivamente. Es decir, los jueces son un mecanismo más de una sociedad democrática en la cual, insisto, no es sólo ir a votar, no es sólo elegir a los gobernantes y decidir qué es lo que ellos piensan, sino que hay unas personas que nos dedicamos, porque así lo quiere la sociedad. Se supone que tenemos legitimidad para ello a resolver problemas, problemas cotidianos de aquellos que no quieren pagar impuestos y tienen que pagar, o aquellos a los que Hacienda le requiere más de lo que tienen que pagar y en vez de utilizar la vía antigua de la venganza o etcétera, cualquier otro modo, pues en una sociedad civilizada hemos descubierto que, nombrando a unas personas normales y corrientes, pero que tengan un manejo de lo que se llama el derecho, puedan resolver los problemas cotidianos. Y esto se plantea en una sociedad en la cual, pues, los viajes cada vez son más frecuentes, la inmigración o la inmigración cada vez es más frecuente, y eso hay que resolverlo, de alguna manera. Se da por entendido que hay indefensión en muchos momentos, por tanto, de los ciudadanos, ¿no?, ante diferentes administraciones. Desde luego, indefensión, si no la hubiese, no existirían tribunales. Es decir, en una sociedad perfecta no tiene sentido que haya tribunales. Como la sociedad no es perfecta, como hay poderes que se extralimitan, como hay poderes que intervienen contrariando lo que dicen las leyes o vulnerando nuestros derechos, pues, entonces, habrá que adoptar medidas. Piense usted, por ejemplo, a algo muy típico de la globalización. Guantánamo es un ejemplo de globalización. Es una cárcel en medio del Caribe, en la cual hay una serie de ciudadanos que, por lo que parece, no tienen derechos, con un limbo jurídico, etc., que merece, digamos, las críticas. Obviamente, pues, a otros les parecerá que eso es el ideal de sociedad, ¿no? Los malos deben ser apartados, pero yo creo que todos los ciudadanos, todos los de este mundo, tenemos derechos y tenemos que tener mecanismos para que se protejan esos derechos. Insistiendo en lo que decía antes, en cuanto a la posibilidad, lo que usted proponga, que el juez participe en ese proceso de gobierno, de gobernación, ¿esto no atenta contra la separación de poderes? No, efectivamente. Es decir, una comprensión de la democracia simple es, usted vota y se acabó. No, usted vota y tiene que tener un gobierno responsable y legítimo, y cuando el gobierno lo hace mal, pues se tiene que ir. Usted tiene que tener una serie de mecanismos de control y de garantía de los jueces. En Grecia, los jueces los elegía, la propia asamblea de ciudadanos lo decidía. En una sociedad tan compleja como esta, es imposible que los ciudadanos podamos reunirnos en asamblea. A veces se hace. En los medios de comunicación hay juicios paralelos con nefastas consecuencias. Es decir, creo que en una sociedad como la actual se necesitan personas técnicas que sepan de algunos aspectos procedimentales, de garantías, que estén formados y que respondan, por supuesto, también a esa necesidad de legitimidad. Que usted confíe que a aquella persona a la cual le va a pedir, oiga, defiéndame en mis derechos, no está de parte de la otra, de la administración, o del otro ciudadano, etc. De una gran empresa, de un gran banco, etc. Entonces, en la medida en que haya una confianza en los jueces, y que los jueces hagan lo que tienen que hacer, es decir, los jueces solo hacemos cosas con casos. Entonces, lo que propongo es trasladar esto a conflictos que hoy por hoy no interiere. Por ejemplo, la globalización supone que existe una serie de normas, de tratados internacionales, de leyes, etc. Pero no hay mecanismos jurisdiccionales, con una excepción, y que es la que yo tomo como referencia para proponer algo más. Es decir, en la Unión Europea. En la Unión Europea, cuando hay problema, por ejemplo, se va a aprobar una directiva que va, de alguna manera, en contra de los derechos de trabajadores, seguro que los trabajadores, los sindicatos, impugnarán esa directiva ante el Tribunal de Justicia para decir, oiga, eso atenta con los derechos fundamentales. Y es unas sociedades, las nuestras, en las cuales se caracterizan por el diálogo, por el intercambio de ideas, etc. Y nadie prevalece sobre nadie, sino que existen una serie de mecanismos para solucionar pacíficamente las controles. Pues eso que ocurre en Europa, de una manera bastante avanzada, es lo que yo propongo que debiera hacerse de manera universal. Es decir, trasladando lo que es las soluciones en el ámbito nacional al ámbito europeo, como así se ha hecho, y del ámbito europeo al ámbito universal. Simplemente para resolver problemas, no para complicarlo más. Si hay problemas globales, debería haber respuestas globales. Obviamente, obviamente, esa es la clave de todo. Y como la globalización es algo que se proyecta y se plantea a todos los niveles, en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel nacional, en el nivel europeo y en el nivel universal, es decir, los problemas comerciales entre Europa y Estados Unidos, no lo puede resolver un juez europeo, no lo puede resolver un juez norteamericano. Tendrá que resolverlo alguien imparcial. Los problemas en materia, por ejemplo, de crímenes internacionales, probablemente no los pueda resolver el Tribunal Nacional de ese país hegemónico, o ese país teledirigido, por ejemplo, pensando en los juicios en países como Irán, etcétera, etcétera. Sino que tiene que haber un sistema. El problema es que hay muchos enemigos de este cosmopolitismo, de esa apertura, y que consideran que no. Es decir, son sobre todo aquellos que propugnan un nacionalismo extremo, generalmente, que están en los dos extremos de la balanza. Unos, porque consideran que ellos son los que deben mandar, los países hegemónicos, y otros, porque consideran que a ellos no les debe mandar nadie, sino que deben estar libremente. Un nacionalismo que, desde luego, no es del siglo XXI. David Zordóñez es magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo. No resistimos a preguntarle, después de esa huelga que hubo de funcionarios, ¿cuál es la situación de la justicia en Asturias ahora mismo? Pues la huelga supuso dos meses de parón. Afortunadamente se solucionó de una manera bastante satisfactoria, por lo que parece. Y nos estamos recuperando gracias al esfuerzo de todos, y en particular de los funcionarios que han respondido, como siempre lo habían hecho, en mi caso, por ejemplo, en mi juzgado, pero por lo que sé de los demás juzgados y tribunales en Asturias, en los cuales se está haciendo un esfuerzo, y no se ha, digamos, notado o estamos tratando de minimizar los efectos adversos que tiene toda huelga que supone el ejercicio de derechos fundamentales por los trabajadores. David Zordóñez, como decíamos, magistrado y profesor del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Un saludo. Esta misma tarde se ha clausurado la tercera cumbre de maestros de la cocina en torno al YAR, en la que prestigiosos restauradores han preparado sus menús degustación para delicia de los que han podido asistir. Hemos hablado con dos de los participantes, el valenciano Raúl Alexandre de Casento, y Nacho Manzano, poseedor además de una estrella Michelin y además asesor de cocina del restaurante La Campana, quien organiza este evento. Reconocidos restauradores de la geografía española se han dado cita estos días en la tercera cumbre de maestros de la cocina en torno al YAR 2008, organizado por el restaurante La Campana y donde han preparado diferentes menús degustación. Uno de los que ha pasado por estos fogones es Raúl Alexander, del restaurante Casento en Valencia. Se le considera uno de los mejores restauradores de su generación y en su cocina de raíces mediterráneas lo que prima es el producto. Bueno, yo creo que es una cocina donde el producto es un 90% y luego donde la creatividad o la técnica es un 10%, pero donde la base es el género. Hombre, pues nosotros vivimos a 200 metros del mar, entonces, pues, todo a base de mariscos, pescaos, gambas, cigalas, lubinas, espardeñas, rodaballo, de todo un poco. Nacho Manzano es otro de los que han estado en torno al YAR. No obstante, este asturiano es el asesor de cocina de La Campana. Manzano, que posee una estrella Michelin, alaba la cocina de la región, ya que considera que cuenta con unas buenas materias primas. Me gusta particularmente tirar mucho de nuestra zona, de nuestro mar. Asturias es una tierra privilegiada, tenemos mar, monte, setas, de todo. Entonces, bueno, pues para qué fijarte más en más cosas, si tenemos mucho aquí y muy bueno. Pedro Arregui, del restaurante El Cano en Guipúzcoa, o Jano Blanco, del Playa Club en Acoruña, han sido otros de los maestros de cocina que han participado en esta cumbre culinaria. Enseguida hablamos, como no, de la selección española y del partido de esta tarde. Pero antes hay que recordarles que la expectación que ha despertado el partido del próximo domingo entre el Sporting y el Eibar está desbordando a cualquiera. Esta mañana se han podido ver codazos y empujones para conseguir estar en el Molino en el próximo domingo, ya que además el Ayuntamiento de Gijón ha asegurado que es inviable instalar pantallas para poder ver el partido desde fuera del campo. Las 6.000 entradas que se pusieron hoy a la venta se agotaron en apenas tres horas. Y es que ya ayer por la tarde había gente haciendo cola y que pasaron la noche allí a las puertas del estadio para hacerse con una localidad. Miles de personas han pugnado por conseguir una entrada para el decisivo choque del domingo en el Molinón. La directiva del club se ha visto obligada a adelantar el horario de la apertura de las taquillas. Ante la multitud que se ha congregado y que ha formado largas colas. Muchos aficionados pasaron la noche en los alrededores del Molinón con tiendas de campaña y sillas a sabiendas que el inicio de las ventas estaba previsto para las 5 de la tarde. Pero por recomendación de la policía local se adelantó su venta a las 11 de la mañana. El posible ascenso del Sporting tras 10 años en segunda ha disparado la expectación. Buah, más de 12 horas. Desde las 9 y media de la noche llegamos. Desde la 1 a la mañana. Toda la noche aquí. A las 2 de la mañana. La 2 de la mañana aquí como un rey sin callar la noche. Vamos, pasándolo bien, aguantando lo que hay que comentar para poder ver el éxito. Y es lo único. Yo lo que sí, si no, es perno y fuego la saquilla. Escojan. Desde las 8. Desde las 8. Desde las 6. Desde las 6. Sí. En una cola siempre hay quien intenta colarse y entonces es cuando los ánimos se encrespan. Eso sí, sin perder el buen humor. ¡Ven de la casa! ¡Señora, ven de la casa! El molinón registrará pues un lleno hasta la bandera. Ahora solo falta que el resultado acompañe para que la fiesta sea completa. ¡Uuuh, la primera! Bueno, pues no abandonamos aún al equipo rojiblanco para hablar ahora del plano meramente deportivo. La plantilla tuvo hoy día de descanso, el último antes de afrontar la recta final de la preparación para el choque del domingo. Gerard y Diego Castro serán baja ante el Eibar por sanción. El Sporting afronta la última semana de una liga que puede quedar en la historia del club como la del retorno a primera. Para ello basta un empate ante el Eibar en el molinón. Todo está a favor, pero también lo parecía el domingo pasado en Castellón y a punto estuvo de acabar en tragedia. Por eso en el equipo no se quiere ningún tipo de confianza si se saldrá por los tres puntos para evitar riesgos de última hora. Lo cierto es que si nos vamos a analizar los números, el Sporting subiría en 24 de las 27 combinaciones posibles de resultados que se pueden dar teniendo en cuenta al Málaga y a la Real Sociedad. Solo quedarían cuartos los rojiblancos si los dos equipos guipuzuanos, Eibar y Real Sociedad se alzan con sendos triunfos en el Molinón y en Anoeta respectivamente. Una particularidad de la actual temporada de los rojiblancos es que en la segunda vuelta no ha perdido contra ninguno de los 10 equipos a los que derrotó en la primera. En el caso de los jugadores armeros se les menció en Ipeurú en un intenso partido que finalizó con una clara goleada por 0-3 a favor de los jijoneses, en lo que fue el mayor triunfo domicilio de rojiblancos en toda la competición. Ahora no hace falta tanto con conseguir que los guipuzuanos no consigan la victoria, bastará. Por otra parte, Gerard y Diego Castro ya han terminado la temporada. Ambos futbolistas están sancionados, el central por su expulsión y el interior izquierdo por acumulación de amonestaciones, por lo que no podrán ser de la partida el domingo. La baja de Gerard la cubrirá Iván Hernández, mientras que para sustituir a Diego Castro hay más opciones. Barral, Jorge Pina y Omar optan al puesto. Nos centramos ahora en la fase de ascenso a segunda división B. Allí el filial del Sporting tiene más que encarrilada la eliminatoria ante el Zamudio. De todas maneras, no se quieren confiar y los jóvenes esportinguistas saldrán el domingo como si necesitaran la victoria para lograr ese ascenso. El filial esportinguista tiene todo de cara para regresar a la segunda división B del fútbol español, en la que no milita desde la temporada 2001-2002. El resultado de la ida fue contundente, un 0-3 ante un Zamudio que no se caracteriza por practicar el típico fútbol vasco. Los vizcaínos demostraron en su campo que deja a un lado el juego directo, algo que sin duda benefició al equipo de Pepe Acebal. Que no usaba mucho el recurso del balón directo y bueno, nosotros la verdad que salimos a hacer nuestro fútbol, nos daba igual como hicieron ellos, la verdad que solo influía en la forma de defender pero nosotros conscientes de que teníamos que hacer lo que solíamos hacer y no hacer lo que habíamos hecho en hoja y a pasar de ahí pues el partido salió. Pese a la clara ventaja no se quieren confianzas y Acebal ha concienciado los suyos en que en un partido de fútbol todo es posible, por eso deben de saltar a mareo como si la eliminatoria fuera con 0 a 0 en el marcador. Porque quedan 90 minutos y se pueden meter dos goles en dos minutos como es el alabez pues nos pueden meter tres en un partido entero, ¿no? Hay que salir a tope como si fuese un 0 a 0 y hay que salir a ganar porque es que si no realmente de cabeza no estás metido en el partido y te pueden dar un susto y yo no quiero pasar un susto. Pepe Acebal recupera a Carlos ausente por sanción en Zamudio y podría contar también con el central Rochela cuya recuperación no está descartada. Alén, sustituto del gallego en el eje de la zaga cumplió a satisfacción tanto en la segunda parte del partido ante el Noja como el pasado Sabon Zamudio donde Jorge hizo lo propio por el sancionado Carlos. Cerramos capítulo futbolístico con el debut de la selección española en la Eurocopa. Los de Aragones han conseguido un contundente 4 a 1 ante Rusia y la figura indiscutible del encuentro ha sido el asturiano David Villa. El Guaje ha marcado tres goles y se coloca como pichichi del campeonato. No ha podido comenzar mejor la Eurocopa para la selección española y para David Villa. El Guaje se ha convertido en el gran protagonista de la victoria por 4 a 1 ante Rusia marcando tres de los goles de los de Ruiz Aragonés. El delantero del Valencia le quitó la ansiedad a España y le robó la ilusión a Rusia un combinado que gustó y dejó detalles de equipo con clase. Catevila se inventó un pase espectacular a Torres que ganó el espacio con enorme facilidad. Desparramó por el suelo con un recorte a un defensa y cuando solo tenía delante a Kimfeff el niño le cedió el gol a Villa que acompañó la jugada con inteligencia y comenzó a escanciar Sidra en Austria. España remató el partido cuando el reloj consumía sus últimos segundos del primer tiempo. En un contragolpe ejecutado con maestría Iniesta conectó de forma magistral con Villa y este definió el primer toque como los buenos. Se acabó ahí toda la oposición de Rusia. La segunda parte fue un ejercicio de impotencia de los rusos incapaces de romper el sistema defensivo de España que se replegó para proteger a Casillas y sentenciar al contragolpe. Así llegó el tercero a falta de un cuarto de hora para el final después de un pase de Sesfabregas que Villa convirtió en su tercer gol. Esta vez las diferencias las marcó Villa el 7 de España. Dio aire Luis al equipo con la entrada del otro asturiano de la selección Cazorla por el intermitente Iniesta tan genial en el pase que originó el segundo gol de Villa como ausente durante demasiadas fases del choque. El gol de Pailuchenco casi al final fue solo una anécdota en este partido solo queda esperar que la buena senda se mantenga. Dejamos ya el apartado futbolístico cerramos la información deportiva hablando de Fórmula 1 porque pese al abandono en Canadá las sensaciones que dejó Fernando Alonso en el circuito Gilles Villeneuve fueron buenas. El asturiano pudo optar al podio y parece que su R28 mejora quizás el próximo Gran Premio de Francia sea el momento propicio para estar entre los mejores. Fernando Alonso lo tenía todo a su favor para conseguir un buen resultado en el circuito Gilles Villeneuve todo menos lo que en un tiempo no muy lejano no le fallaba la suerte en su primera ocasión clara del año Montecarlo Alonso arrancó desde el séptimo puesto de la formación de salida pero en una maniobra arriesgada en la horquilla más lenta del campeonato trató de superar a Heifel y acabó por hundirse en la clasificación al final fue décimo en Canadá se encontró el domingo con opciones de lograr un buen resultado al arrancar desde un inesperado cuarto puesto en la formación de salida pero su carrera acabó en un abandono después de un error horrible en la estrategia de su equipo que le obligó a hacer el primer y al final único repostaje cuando salió a la pista al coche de seguridad en lugar de haberse mantenido en la pista para tratar de obtener una ventaja lo llamaron para entrar en boxes regresó al asfalto por detrás de Kubica y Heifel si hubiese parado en la vuelta 25 como estaba previsto habría tenido la opción de pelear incluso por el triunfo ya que se habría encontrado por delante de los dos pilotos de BMW todo ello sucedió tras una serie de incidencias que se pusieron de su lado ya que los dominadores del campeonato Hamilton y Raikkonen quedaron fuera de combate antes de cumplirse el primer tercio del gran premio incluso Felipe Massa estuvo siempre por detrás oportunidades como esta sobre todo las de Canadá no se repiten con mucha asiduidad después de siete carreras disputadas el campeonato queda aún más apretado los cuatro primeros están separados por solo siete puntos el polaco Robert Kubica cuenta con 42 cuatro más que Hamilton y Massa y siete más que Raikkonen Alonso está fuera de esta lucha y solo busca un buen resultado que le permita ganar optimismo una temporada cada vez más difícil el triunfo de la selección española y los efectos en Asturias de la huelga del transporte han sido dos de los temas que hoy hemos tratado muchos más pueden seguir ustedes a través de nuestra página digital volvemos mañana a las 20-30 horas hasta mañana feliz noche a las 20-30 horas 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 Gracias por ver el video.